El turismo de Buenaventura denuncia que los Chotas y los Espartanos, dos bandas criminales de Buenaventura, siguen extorsionando a la comunidad, siguen haciendo de la suya, siguen haciendo daño bueno. Pero todo esto pasa a los ojos del ministro de Defensa, de las fuerzas, de todo, del gobierno nacional. Tanta promesa y tanta promesa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tanta promesa? Ya vamos por la mitad del mandato de este gobierno que tenemos. Hay que echarle la culpa a alguien. Lógicamente, pues son los mandatarios los que controlan, los que tienen el poder. O sea, el hombre de a pie, la persona de a pie, pues no tiene el poder. No tiene el poder de mandar a las fuerzas militares, no tiene las armas, no tiene el control, no tiene. Cierto, pero ellos que son los que tienen el poder, pues son los que tienen la responsabilidad con las comunidades de mantenerlos a salvo. Y aquí tenemos el obispo, lógicamente. Bueno, este obispo, ojalá, ojalá no le pase nada desde aquí. ¿Cierto? Porque denunciar en Colombia es gravísimo. Y más cuando se está dando la cara y él está dando la cara ahí, denunciando un hombre valiente en estos momentos. Lo decimos así claramente, valiente, señor obispo, valiente por denunciar a estos delincuentes. Y ojalá, ojalá la justicia, el gobierno nacional se fije en esto, se fije en estos territorios y haga algo contundente, haga algo. Los representantes de las dos bandas, no miren para los lados que no nos van a ver. Están aquí, escuchando. Les pide el favor, en nombre de Dios, cesen la extorsión. Nos están matando con la extorsión. Necesitan escuchar que todo el pueblo les grita, y le grito aquí a Diego Gustavante, y le digo a Jorge Papaya, con los que yo hablo directamente. Cese la extorsión, estamos cansados, la gente se está echando, no es justo, lágrimas, muerte, dolor de nuestras personas. Que se tengan que ir desde el territorio donde han nacido, donde han sembrado el ombligo, para ir por esa parte.